No sé cómo acabé en su aparatamento Había bebido un poco, perdí el conocimiento Discúlpala en barrer esto todo el tiempo Pero es que hago las cosas y luego me arrepiento Si te dijeron que no vieron la agarrada de la mano es cuento No hagas caso, eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso, eso es puro invento La verdad es que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso pero no así Solo dormí pensando en ti Toda la noche soy yo contigo Tú me besabas, yo hacía lo mismo Fue tan real, fue tan divertido Me desperté muy confundido y que carajo Si te dijeron que no vieron la agarrada de la mano es cuento No hagas caso, eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso, eso es puro invento La verdad es que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso pero no así Solo dormí pensando en ti Deja que yo te cuente Tú no me vas a creer que esa mujer me atacó Y yo y me pensó que dejo Algo me dijo al oído Algo me dio de beber Ay, no sé cómo hizo Pero la verdad es que llegué a su cama Pero dormí pensando en ti Pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso pero no fue así Solo dormí pensando en ti No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco En el conocimiento